El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quizá cree que es un dios que puede controlar el clima, dijo un senador republicano estadounidense. El senador Dan Patrick, representante republicano del estado de Texas, hizo este comentario cuando durante un debate televisivo una persona del público le preguntó su opinión sobre la idea del presidente Obama de destinar 1.200 millones de dólares para intentar frenar el calentamiento global. ¿Cuánto dinero gastaría usted para conseguir que la temperatura disminuyera un grado? ¿Por qué eso es todo lo que podemos lograr?, le preguntó uno de los asistentes. El político prometió que asignaría cero dólares a proyectos para intentar frenar el cambio climático. Si permiten a los demócratas y a los liberales implementar sus programas sobre el cambio climático. Destruirán la economía de nuestro país, sostuvo Patrick. Yo dejo el asunto en manos de Dios. Hace mucho tiempo que Dios se encarga de todo esto, y se las apaña bastante bien, bromeó.